Grupo Uvesco es una empresa de distribución alimentaria, es una empresa local, estamos en Cantabria, País Vasco y Navarra, BM es la principal, Neto, Ercoreca, Superamara, y el grupo lo conforman 3.600 personas. Entonces me gusta observar, explorar, mover las cosas de sitio, darle vueltas, y de todo este proceso surgen proyectos que conectan la comunicación, la cultura y la innovación. Llegamos con un reto a conexiones improbables, y es mejorar los canales de comunicación interna con nuestros trabajadores, acercarnos a ellos y compartir el proyecto común de empresa. En este proceso lo que he hecho es utilizar las artes escénicas como herramienta de investigación cualitativa, entonces lo que he hecho es un trabajo de campo. Al ver se une a la empresa, trabaja como un trabajador más. Cuando tú te conviertes en trabajador, tienes un horario, estás ahí, vives toda la vivencia desde cuando entras por la mañana hasta cuando te vas por la noche, todo esto te genera una serie de reflexiones que no te puede generar cuando lo haces mirando desde fuera y de una forma puntual. Y también abrimos la línea de investigar cómo era la experiencia como cliente. Fui redactando un diario donde iba registrando todas las observaciones y sensaciones que me iba llevando de la experiencia. Y cuando recibimos el diario y nos dice cuáles son las sensaciones como cliente, nos hace reflexionar y nos desemboca que tan importante es cómo se sienten nuestros trabajadores, pero también cómo se sienten y qué experiencia de compra tienen nuestros clientes. De este registro también abrí una serie de líneas de trabajo que se las propuse a la empresa. Que vincula la participación y la comunicación de todo el proyecto a todos los destinatarios, clientes, trabajadores y dirección general. Del proceso me llevo la sensación de montaña rusa, porque hay veces que corres, hay veces que te estancas, hay veces que no compartes el punto de vista del artista. Te llegan muchísimas ideas nuevas, distintas perspectivas, distintas maneras de ver las cosas. Y también me llevo mucha reflexión sobre qué es la comunicación interna, sobre qué puede motivar la motivación de los trabajadores y sobre cómo se puede entender la participación y qué puede generar la participación. Gracias. 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 Gracias.